Vean esta noticia que dice Sánchez amenaza a la prensa libre. Atención, Sánchez amenaza a la prensa libre. Dice que no se puede confundir libertad de expresión con libertad de difamación. Tenemos al otro lado de Sky a señor Francisco Mercado. Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, lo que hemos visto de Sánchez atacando a la prensa libre y diciendo que todo lo que se ha publicado sobre su mujer son bulos y luego también esa prensa subvencionada, pañaguada, tocando las trompetas de Jericó al unísono. ¿Qué le parece a usted esto? O sea, es que nos están llevando directamente a una situación límite donde quieren acabar con la prensa libre, con los jueces libres y con aquel que sea disidente. A mí me preocupa más el ataque que viene de compañeros de la prensa que el ataque que viene de Sánchez, porque digamos que un político se sienta especialmente dolido por ataques de la prensa, que no ataques, en realidad por informaciones. Bueno, puedes encontrar ejemplos de ello, pero lo que nunca he visto es que la mitad de la prensa diga la otra mitad es mala. La auténtica prensa somos nosotros, además son pseudoperiodistas, pseudodiarios, porque se nos olvida que en un Estado derecho como es España cualquier información que no está bien concebida se puede llevar a un tribunal y que ese periodista explique por qué ha dado tal información, cuáles son sus bases y si se puede demostrar o no lo que él dice. Pero lo que no vale es que sin acudir a los tribunales simplemente un jerarca como Sánchez, que tiene ya modos bolivarianos, arrebeta contra la prensa y le secunden unos diarios y unos periodistas que naturalmente están financiados también, tienen su papá y su mamá, les financia el Gobierno a través del ICO, a través de una publicidad institucional que roza los 300 millones y también supongo que empresarios que son simpatizantes del Gobierno y bancos, etcétera. Por tanto, todos tenemos papá y mamá. Es decir, cuando dicen tal peligro que está financiado por Ayuso, Ayuso también financia a Prisa y no creo que Prisa sea sospechosa de jalear a Ayuso. Por tanto, creo que deberíamos ser más honestos, más cometidos. Es decir, hay diarios que defienden cosas que nosotros no defendemos. Hay diarios que no sacan noticias que nosotros sacamos, pero lo sacan con el rigor debido. Y si no lo sacan con el rigor debido, esos periódicos deben rectificar. Así lo han hecho cuando ha tocado y así se lo debe exigir, digamos, la víctima. Yo he acudido a veces a tribunales a defender mis informaciones, he ganado todos los pleitos, pleitos con personajes del PP, con personajes de Podemos y yo no he clamado, pues me voy de España. Esto no es democracia. Así pueden llevarme a los tribunales las personas aludidas en mis informaciones. Por tanto, el juego se está viciando. Señor Mercado, lógicamente usted que ha hecho, por ejemplo, la exclusiva de Barrabés, es suya la que habla claramente de cómo Barrabés, que es el que le monta la cátedra de la Complutense a la señora Begoña Gómez, una vez que entra en el gobierno, pasa de facturar, me parece que eran 57.000 euros con el PP, a 20 millones de euros con el Partido Socialista. Esa información, a usted no se ha desmentido nadie, porque es que eso sale en el Boletín Oficial del Estado. O sea, es que lo que ellos publican son bulos o lo que usted publica de ellos es el bulo. Claro, es que lo divertido es que en este sindicato de la veracidad, en este sindicato de la decencia, que se reunió este domingo para repartir carnes de democracia, carnes de periodista, estaba un diario que publicó una noticia falsa contra la mujer de Fijó, que se producen dos hechos curiosos. Si vale meterse con la familia, digamos, del rival político, si es del PP, si sacas una noticia falsa te conviertes en pseudo diario, yo creo que no. Yo creo que ese diario hizo lo que crea que tiene que hacer y a mí me percibí que salgan informaciones sobre la esposa de Fijó, si son ciertas, y sobre la mujer de cualquier otro político. Pero claro, si hay un diario de izquierdas que ha mentido, si hay otros diarios que yo me he tomado la molestia de mirar y tienen decenas de rectificaciones, porque, digamos, consideras que solo algún diario de signo contrario que se ha equivocado es el paradigma de la manipulación. Bueno, hay un diario que es el líder de la mañana, que es el que más ha sido condenado precisamente por injurias y calumnias de la prensa española. O sea, ¿con qué autoridad puede hablar de ebulos ese diario? No, y sobre todo, a mí me llama la atención que diarios que conocí muy bien, diarios donde he habitado, digamos, laboralmente, hagan toda su estrategia informativa en decir que lo que saca el resto de la prensa no es verdad o no es relevante. No es relevante el caso Koldo. Armeringol no tiene nada que reprocharse. Lo que ha ocurrido ahora con el tema de Begoña Gómez, pues no, fíjate, ha tenido reuniones con Globalia, reconoce. Y dicen, allí no hablaron del tema del rescate. Bueno, es una versión de Globalia, es una versión de Begoña, pero resulta que el país confirma que ha habido citas de Begoña con Globalia. Y es una empresa, no solo que ha recibido casi 1.500 millones del gobierno de Sánchez en rescates y contratos, es que esa empresa se ha confirmado y también por boca del país que esa empresa, digamos, iba a pagarle 40.000 euros a Begoña Gómez y al final, por culpa de la pandemia, pero no tenemos constancia oficial a que sea, no le paga. Bueno, ¿cómo se concibe que se pueda pagar por un contratista a la esposa del máximo contratante en España? Es decir, en España hemos investigado quién regalaba un traje a CAMS, en España hemos investigado quién regalaba un vuelo al emérito, porque de pronto es una deshonra, un ultraje al periodismo, a la democracia que se investigue, ¿por qué un contratista quiere pagarle 40.000 euros a Begoña Gómez? ¿Por qué esa cátedra y no otra? ¿Por qué Redella, que es una empresa pública, subvenciona a esa cátedra, no a otra? Porque, en fin, Barrabés, con ese incremento brutal, elige esa cátedra para ser socio de la cátedra, también para esponsorizar a través de Guacalú, a la filialidad de Globalia, a esa empresa que tiene esa cátedra, que la hace tan atractiva, donde van las mejores empresas del mercado nacional y no van a otras cátedras, ¿dónde está ese concurso por el que esta cátedra es la mejor para ser subvencionada? Y si, para colmo, resulta que luego Begoña Gómez va y recomienda una empresa que tiene que ver con esos patrocinios y recomienda frente al organismo que depende de su marido. Bueno, podremos discutir qué alcance penal tiene eso, aunque por mucho menos se ha investigado la justicia, por mucho menos se ha condenado. Pero, como mínimo, nos caben los periodistas el derecho a decir pura transparencia que la respuesta del presidente está recomendando a empresas que licitan a contratos que da el gobierno de su marido. Entonces, no sé cuál es el debate. Yo me he perdido con estas mentiras burdas de los líderes de la veracidad. Entonces, dicen, está basado en informaciones falsas, como tú bien dices. Vamos a ver, yo hago un análisis muy sencillo. Yo miro quién patrocina a Begoña Gómez y veo qué contratos ha tenido y sale lo que sale. Por tanto, está viviendo de contratistas del gobierno y está viviendo también de empresas que dependen directamente del gobierno. Resulta escandaloso y, desde luego, exigiría explicaciones como mínimo políticas como máximo penales. Y, por contra, lo que hace Sánchez es, por un lado, abortar a través de la Fiscalía la investigación judicial y, por otra, se antrajea a toda España y dice, si me investigan, me voy. ¿Qué presidente de un país europeo es este? ¿Qué le parece que es un mal día para la justicia cuando hay una justicia tan independiente que es capaz de investigar al presidente? Deben estar contentos. Deben estar orgullosos de esta justicia y de este juez y al que no le debe, digamos, deshonrar que tenga una hija de un color porque, naturalmente, no es la hija la que hace los autos, es el juez. Y este juez ha dado bofetones a izquierda y a derecha con sus instrucciones. Yo me he tomado la molestia de ver su recorrido. Por tanto, no me parece un juez que siempre vaya en la misma dirección. Pero, claro, no nos ha importado cuando iba en otra dirección. Ahora, cuando va en dirección contraria a Sánchez, naturalmente, es un mal juez, es un juez manipulador. Pues, don Francisco Mercado, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo Rojo y, nada, mucho ánimo y siga usted publicando la verdad del caso Bergoña. De acuerdo. Un abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias.